Buenos días, soy Diego, el otro Diego de la organización y estamos en la sala A, por si alguien no se ha aclarado aún. Vamos a ver la presentación de Fernando Puente sobre modelos de negocio de WordPress. Fernando Puente es bastante conocido en la comunidad de WordPress y desde Cartagena tenemos la oportunidad de tenerlo como ponente y por eso hemos seleccionado también que en la primera hora sea su charla porque es una charla bastante completa de todo lo que podemos hacer con WordPress. Ya seis principiantes o llevéis tiempo, quizá podéis tener alguna idea para vuestro negocio, quizá empezar uno nuevo o descubrís algo que no se podía hacer con WordPress. Así que no me enrollo más y os dejo con el protagonista de la ponencia, Fernando Puente. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. 27 de mayo de 2003, una fecha importante para todos los que estamos aquí. Se libera un software llamado WordPress en una versión 0.7, un software de tipo CMS, es decir, un gesto de contenidos que además es de tipo open source, es de código abierto y lo que quería era competir con el resto de software que había en ese momento de generación de CMS y crear de una manera sencilla un software que nos permita, sin casi conocimientos técnicos, empezar a crear lo que en aquel momento se denominaban bitácoras. Ahora ya todos nos referimos a ello como blogs. Y ese fue un poco el inicio de todo esto, ¿no? Un poco lo que se quería generar, quería representar, era esto, ¿no? Esto es una imagen de las primeras versiones, era un código, pues como os podéis imaginar, muy muy sencillo, por supuesto cumpliendo todos los estándares en aquel momento, recordar que estamos hablando del año 2003, y a partir de ahí empezó a evolucionar. Y lleva ya mucho tiempo. Hace poco hemos celebrado el 20 aniversario, es decir, ya es un software bastante, bastante maduro. ¿Y qué es lo que ha pasado en estos años? Pues que el crecimiento ha sido muy, muy grande. Y ahora mismo es el líder. Si os fijáis, hace aproximadamente 10 años, la cuota de mercado que tenía en Internet era del 17%. 10 años después, es decir, en el 20 aniversario, está por encima del 43. Eso significa que de cada 100 webs que hay en Internet, 43 aproximadamente están hechas con este software. ¿Qué es lo que ha pasado para crecer tanto? Bueno, pues lo que ha pasado es que se han apuntado muchas más empresas, se han apuntado muchos más negocios a utilizar este tipo de software, y se ha expandido muchísimo el uso. Y es un poco de lo que voy a hablar hoy. Daros ideas para que podáis potenciar WordPress o crear negocio con WordPress. Buenos días, Cartagena. Soy Fernando Puente. Soy informático. Soy, además, consultor especializado en performance. Soy profesor del curso de periodismo deportivo. Y soy embajador de marca de Rayola Networks. Y como os decía al principio, hoy vengo a hablaros de modelos de negocio. De todo tipo. Con tres diferentes enfoques. El primero, perdón, el primero relacionado con aquellos que estáis empezando a emprender, aquellos que venís a buscar ideas de cómo crear vuestros primeros modelos de negocio, basados en WordPress, es decir, aquellos que vais a explotar vuestro propio modelo. Un segundo enfoque está dirigido a agencias o profesionales que puedan ofrecer servicios a terceros. Y un tercer grupo, vamos a hablar de servicios que tengáis y que queréis traer al ecosistema WordPress o cómo, sin tener una relación directa en cuanto a desarrollo o en cuanto a prestación de servicio a terceros, también podéis crear modelo de negocio. Y vamos a hacer un repaso rápido de todos ellos. El objetivo de esta charla es que al final os llevéis ideas. Bien porque venís una primera vez y no tenéis claro todo lo que se puede hacer con WordPress y también por quitar esos mitos en los cuales muchas veces hemos escuchado que WordPress es solo una herramienta para crear blogs. Ya os digo yo que no. Y si no, no hubiéramos alcanzado ese 43% de cuota. Y también para que aquellos que ya estáis ofreciendo servicios podáis ampliar vuestro portfolio de servicios o aquellos que tenéis un negocio que pueda ser paralelo, ver cómo llegar al ecosistema de WordPress. Si vamos al primero, esa parte de explotación, nos vamos a encontrar los clásicos, los que todos conocemos, relacionado con la comunicación. Podéis crear un medio, podéis crear un porfolio, podéis crear un foro. Normalmente aquí los modelos de negocio están relacionados con los ingresos publicitarios o el alquiler de esos espacios. También sistemas relacionados con afiliación. Seguro que vosotros conocéis muchos blogs en los cuales el modelo de negocio es afiliación. No es una publicidad directa, sino que estáis reenviando a la gente hacia ese sitio. Ese sería el primer gran grupo. El segundo, que no lleva tantos años, es todo lo relacionado con comercio electrónico. Bien a través de una explotación propia o bien con un concepto de dropshipping. Esto está ahora mismo evidentemente en auge. WordPress, a través del plugin WooCommerce, es el más utilizado. Y nos permite crear también un modelo de negocio como fuera una tienda electrónica. El tercero serían sistemas relacionados con la gestión de reservas, la gestión de citas, la gestión de tickets incluso. Es algo que también podéis crear. Pasaríamos al siguiente, que son todos aquellos sistemas relacionados con la formación. Bien a través de membresías, a través de modelos de suscripción. También es factible crearlos a través de WordPress. Podéis tener un concepto de academia, donde tengáis, por ejemplo, unas clases de inglés. Y WordPress es la plataforma que os va a dar esa posibilidad de montar el acceso, la posibilidad de cobrar y demás. Y, por último, todas aquellas iniciativas relacionadas con la generación de leads. WordPress también nos puede permitir eso. Es una herramienta estupenda para posicionar esas landing, posicionar esos formularios y hacer esa captación de leads. Bien para vosotros o bien para un tercero. Bueno, pues estas son unas cuantas ideas relacionadas con explotación de WordPress. Por vosotros mismos. Pasaríamos al segundo bloque, ¿no? Ese concepto que decíamos antes de agencias o entornos un poquito más pequeños, como para ser simplemente un freelance, donde ofrecemos un servicio para terceros. El básico sería la formación. Habéis visto que estamos en un 43%. Es decir, hay mucha gente utilizando WordPress. Hay mucha gente que se acerca a WordPress. Podéis ofrecer servicios de formación. Bien estándar, que valga para cualquiera, o bien personalizada para vuestros clientes porque os están pidiendo algo muy específico. Aquí me gustaría resaltar algo importante. No hablo de formación técnica muchas veces. Tenéis también que pensar en formación relacionada con el negocio. La gente realmente a lo mejor no está buscando una formación reglada desde el punto de vista técnico. Está buscando cómo crear su sitio, qué es lo que necesita, cuáles son los básicos para aprender. Eso también está dentro de la formación. El segundo gran bloque, un poquito más especializado, serían servicios relacionados con consultoría y mentoría, donde acompañáis a esa empresa que ya ha empezado a dar esos primeros pasos con WordPress y le ayudáis también desde el punto de vista bien técnico o bien de negocio para que continúe. Es un modelo de negocio muy interesante para agencias y freelance. El tercer gran bloque es el clásico de servicios. Podéis diseñar, desarrollar, poner en marcha una página para terceros. Y conectaría incluso con el cuarto. Aquellos servicios que en los últimos años se han especializado cada vez más. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ya tiene, como os decía, su modelo de negocio con WordPress y lo que necesita es un mantenimiento, necesita una mejora, necesita un servicio de SEO. Es decir, necesita ir mejorando ese sitio. Muchas veces porque no tiene los recursos internamente o no tiene la capacidad técnica para poder llevarlo adelante. Perdón. El siguiente bloque, un poquito más complejo, estaría relacionado con la migración. Gente que ya tiene sus modelos de negocio en otras plataformas y vosotros podéis ofrecerle el traer ese modelo de negocio a un ecosistema WordPress. Bien porque sea una tienda que haya desarrollado con otro software y os la traéis a un modelo de negocio WordPress más bookomer. Bien porque sea un blog que hayan desarrollado en otra plataforma y lo que hacéis es migrarlo y traer toda esa parte a WordPress. Es decir, es un concepto muy interesante para atraerle a un ecosistema donde vosotros os sentís más cómodos y donde le podéis hacer crecer de una manera más sencilla. El siguiente, que a veces suena un poquito raro en el modelo de agencias, sería ofrecerle servicios de hosting. ¿Por qué? Diréis, bueno, qué locura, ¿no? Voy a montar yo una plataforma de hosting. Bueno, pues desde hace unos cuantos años, desde este concepto que estamos en la parte cloud, podemos revender hosting. Y es algo que a lo mejor el cliente no necesita tener un conocimiento específico y podéis hacerlo vosotros. Es decir, podéis convertirlos en una especie de revendedores de esa parte de hosting, ¿no? Que es un servicio necesario para cualquier modelo de negocio. Y por último, bastante desconocido, que detallo ya al final, son todos aquellos conceptos de WordPress as a service. ¿Qué significa este tipo de servicio que podéis ofrecer? Esto sería como el todo en uno, ¿no? Y está muy indicado para aquellos clientes que desconocen la parte tecnológica, incluso desconocen WordPress y vosotros os encargáis de darle el llave en mano, el todo en uno. Vosotros os encargáis de proporcionarle el dominio, incluso gestionarle el correo, gestionarle el servidor, ponerle en marcha el producto. Es decir, el cliente no percibe que ha tenido que contratar o necesita utilizar toda esa curva de aprendizaje que vosotros ya tenéis y simplemente lo que quiere es una herramienta para publicar, una herramienta para crear sus contenidos relacionado con su modelo de negocio, lo que necesita es una plataforma para vender sus productos. Bueno, pues le dais todo ese servicio en un todo en uno, ¿no? Es este concepto de WordPress as a service. Como os digo, bastante desconocido. Y pasaríamos al último bloque, que es un poco el más extraño, por así decirlo, pero es donde mayor cantidad de empresas se posicionan, que es todo aquello relacionado con el ecosistema WordPress. Hoy vais a ver muchas de las empresas que están relacionadas. En la presentación habéis visto que pueden ser empresas de hosting, empresas de desarrollo. Bueno, pues esto también es una manera de tener un modelo de negocio dentro del ecosistema de WordPress. Realmente no trabajas para un cliente final. Te acercas al ecosistema, ofreces una serie de servicios que están relacionados evidentemente con WordPress y captas tu modelo de negocio a través de esos servicios. El básico, y habéis visto y vais a ver hoy muchos, serían todos los relacionados con proveedores de hosting, ¿no? Porque es, como decía antes, algo necesario que vais a tener que utilizar en todos los modelos de negocio, ¿no? Evidentemente, ser un proveedor de hosting como tal no está a lo mejor al alcance de todos, pero podéis quedaros con la anterior idea, ¿no? Esa parte de revendedor, si sois un poquito más pequeños. Bueno, pues este sería un modelo de negocio relacionado con el ecosistema de WordPress. El segundo y tercero, que seguro que también conocéis, están relacionados con el desarrollo de temas, de bloques, de plugins, de add-ons, ¿no? Aquí hay muchísimas empresas en este ecosistema, por eso ha crecido tanto WordPress, que lo que se dedican es al desarrollo de esas pequeñas piezas de software que lo que hacen es mejorar WordPress. Si sois más o menos usuarios básicos, usuarios medios, ya estáis manejando estos conceptos de lo que es un tema, de lo que es un bloque, de lo que es un plugin, ¿no? Muchas de las empresas que hay detrás lo desarrollan bien con un modelo de negocio que pueda ser freemium, en el cual yo aporto software al ecosistema de WordPress a través del repositorio y aquellas funcionalidades adicionales las cobro, ¿no? Sería un modelo en el cual paso de un modelo gratuito, te estoy enseñando a degustar el producto, a tener un modelo de negocio real en el cual cobro por ese producto. Pues esto lo vamos a encontrar en los temas, en los plugins, en los bloques. Hay una doble línea de negocio. ¿Qué ofrezco para la comunidad? Y me estoy haciendo un marketing muy, muy interesante. ¿Y qué ofrezco en el modelo de negocio de pago? También vais a encontrar empresas que solo trabajan en el modelo de negocio premium, por así decirlo, en el cual no ofrecen nada en su capa gratuita y para poder acceder a su servicio tienes que ir al modelo de pago. Como os digo, hay miles de empresas que se dedican a este tipo de desarrollos dentro del ecosistema. No solo las que conocéis a través del repositorio, sino las que podéis ver a través de marketplaces. ¿Qué sería el siguiente modelo? Desarrollar un marketplace donde se venden productos y servicios relacionados con WordPress. Que pueden ser incluso no solo lo que veíamos antes de servicios de software. Puede ser, por ejemplo, un marketplace donde encontráis profesionales para desarrollar y al final vuestro modelo de negocio es el propio marketplace. Porque cobráis por anunciaros, cobráis por la descarga. Ese también sería un modelo de negocio. No hay tantos y los pocos que hay son grandes, pero también es un modelo de negocio relacionado con WordPress. El siguiente sería todas aquellas empresas que ya tienen servicios de todo tipo. Aquí os he puesto algunos y seguro que conocéis. Relacionados con el SEO, el SEND, aquellos que son CRM, servicios de analítica, servicios de backup. Hay muchos servicios que no están desarrollados con WordPress. Pero que como han visto que WordPress ha tenido un crecimiento muy, muy grande, lo que han hecho es buscar la manera de interconectar esos productos y esos servicios con WordPress. A través de plugins, a través de conectores, a través de un SaaS externo. Es un modelo de negocio muy interesante. Te beneficias de una gran cantidad de usuarios que están utilizando WordPress. El siguiente sería modelos de negocio basados en la comunicación. ¿Podéis hacer un libro para WordPress? ¿Por qué no? Sería también un modelo de negocio en el cual os estáis beneficiando del ecosistema para ganar dinero. Podéis montar un podcast relacionado con WordPress. Es también un modelo de negocio. Podéis también montar un servicio estilo, un servicio, perdón, un producto estilo YouTuber y vuestra fuente de ingresos es el propio YouTube o el propio Twitch. E incluso podéis ser también, como os digo aquí, ponentes o embajadores de una marca donde representáis los valores de esa marca a través de los eventos. Es también un modelo de negocio que está relacionado con WordPress. Y por último, quizá el más desconocido de todo, y por eso me lo he dejado para el final, son aquellos programas de recompensas. Estamos hablando de software libre, sobre gratuito, lo vais a escuchar mucho a lo largo de las ponencias del día de hoy y también las que tenemos en el día de mañana y a veces suena raro, ¿cómo que hay un programa de recompensas? Bueno, pues muchas de las empresas que se dedican al desarrollo de plugins, al desarrollo de temas, al desarrollo de SaaS, de esos servicios que conectan con WordPress, tienen también esos programas de recompensas donde si encuentras un fallo, si encuentras una vulnerabilidad, si encuentras un defecto importante en ese software, tenéis una recompensa, ¿vale? Una recompensa económica. Las hay muy básicas, desde 10 dólares, pero también os digo que en temas de seguridad pagan 500, 5.000 y más dólares sobre eso. Evidentemente es algo un poco más restringido, pero es un modelo de negocio que si sois hábiles desde el punto de vista de sistemas, desde el punto de vista de hacking ético, pues a lo mejor podéis encontrar un modelo de negocio. Y esto sería un poco los tres grandes bloques que quería traeros aquí, ¿no? Ideas. Al final el objetivo, como os decía antes, es eso, ¿no? Tener ideas, ideas para crear y que seáis capaces de generar negocio, bien dentro de WordPress, bien ofreciendo servicios a alguien que utiliza WordPress, o bien ofreciendo productos o desarrollando productos que pueden conectar con el ecosistema WordPress. Así que, llevaros todas estas ideas y desarrollar negocio con WordPress, por favor. Gracias. Aplausos 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 Aplausos